Bueno, ahora nos encontramos por la autopista suroriental, para reportar que en este momento por este sector de Santiago de Cali, en primer lugar el fluido eléctrico no está, los semáforos como acabamos de ver, el que acabamos de pasar, pues está emocionando y no hay energía, aparte de que no hay energía, pues la combustión también es normal, en esta hora es pico, pero agregue el trancón que hay, pues que tampoco existe servicio de energía en este sector de Santiago de Cali, estamos hablando del sur de la ciudad de Santiago de Cali, como ustedes pueden apreciar, los semáforos no tienen servicio de energía y en algunos sectores, en algunos sectores tiene, otro no tiene, el servicio del fluido eléctrico en este sector de nuestra ciudad, formación que realiza Magazine del Valle de Cali, para que ustedes estén empapados de lo que está sucediendo en estos momentos en Santiago de Cali.